Hola, buen día. Hoy es lunes festivo. Este video es para la ingeniera María Luisa. Tengo una pregunta. Estamos en la parte trasera de nuestra propiedad. Al fondo tenemos una quebrada. Hay algo muy particular. En esta área que estoy mostrando aquí, nosotros tenemos el desagüe de la propiedad del nudo de desagüe que se hizo aproximadamente hace ya unos 7 meses. Pero lo curioso es esto. Como podemos ver en el video, están naciendo en este momento guaduas. Y tenemos ya un guaduas muy joven aquí. Y la pregunta es precisamente, ¿qué ha sucedido? Tenemos un humedal no natural. Porque esto sí es nuevo. En nuestra propiedad hay muchas guaduas. Pero esto es nuevo. Estas guaduas no estaban aquí. Y ahora venimos y tenemos un nojo guaduas. Precisamente donde se está virtiendo el agua que sale de la propiedad. Bueno, esa es la pregunta para la ingeniera. Gracias. Gracias.